¿Cómo están? Espero que muy bien Yo muchas veces he dicho que las expansiones Ojalá y no fueran necesarias, ¿verdad? Pero Hay veces que Si el juego te gusta mucho Es donde se aprovechan Para ponerte una que otra expansión Lo que sí es que Debe pasar un cierto tiempo, ¿no? Para que te saquen alguna expansión Así ya se supone que ya testearon aún más El juego base Ya saben lo que puede agregar o quitar la expansión Y así No, pues Que en vez de que Ayude a levantar de nuevo Las ganas de jugar Al juego Sobre el que se está haciendo la expansión Pues que el ánimo decaiga, ¿no? Pero pues Ya saben, el afán de De tenerlo todo de pronto O De simplemente Si estar jugando Jugar mucho tu juego Y que digas, ¿no? Ya vale la pena Conseguirle un poco más ¿No? Y en este caso De hecho en mi caso Como que sí prefiero un poco más Las expansiones Que objetos meramente decorativos Así por ejemplo Si son Cuadritos que representan comida En vez de mandarle a hacer los tokens de comida Ya bien hechos Pues prefiero una expansión, ¿verdad? Y es el caso de Esta nueva expansión Bueno, no Ni nueva, ¿eh? Ya pasaron algunos meses Ya, a ver Uno quisiera ir al día Pero no puede De Teotihuacán Esta es Hasta donde yo sé La última expansión Que ha salido Que se llama Era de la expansión Suena a chiste, ¿verdad? Estamos en una era De la expansión En los juegos de mesa Y donde nos están vendiendo Expansión Tras expansión Tras expansión Bueno Como les decía Aquí Pues Ya tenemos Teotihuacán Era de la expansión Perdónen Un chiste barato Me está causando mucha risa Este Y pues Esperemos que no Que ayude A su juego base Y este Y que Lo padre de Menos de sombras de Sidle Que en realidad Nada más fueron Unas tarjetas Para Empezar con diferentes Recursos Cosas así Eh En sombras de Sidle La otra expansión Grande de Teotihuacán Te agregó sacerdotes Un nuevo templo Este Los dioses Y cosas así No Es así Una expansión De De diez ¿No? La de Como les digo La de sombras del Sidle Y si Quieren pasar de ella Pásenla Si son completistas Pues Adelante De entrada Como les digo Miren La Oxidiana Está muy Maltratadora De cajas Así que si La pueden poner En un recipiente Porque miren No es que me espante ¿Verdad? Pero ¿Cuántas arisas Tiene con el Sangoloteo Que a veces Le da uno A los juegos? De hecho vean La bolsita Donde vienen Contenidos Y está Bastante Lastimada Nos agregan Ja Ahora no Miren Aquí ya nos agregaron Los mibles Que faltaban En el juego Véase Que en lugar De ser mibles Son dados Y este Más marcadores Un instructivo Igual Ya alguna vez Lo comenté En su tiempo El ilustrador El arte Que ocuparon Para el juego Se me hace Super 10 Más dioses Miren Aquí ya está La Carcuatlicue Centrol Sushikicutle O sea que De entrada Va bien El asunto Y troquel Mucho troquel Con Mejoras Una vez más En En donde te puedes En los tableros De Para obtener Los recursos Ya se empezó A destroquelar Un nuevo Templo Y Vienen Un troquel Pero este Es un El mini Mapa Para que te vayas Expandiendo Por el territorio Obviamente Los La influencia De Teotihuacán Es en el Altiplano De México En el Valle Central Así que Ellos Expandieron Hacia el sur Hacia los Mayas De hecho Hay teorías Muy 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 padres De que Teotihuacán Ya en esos Tiempos Tenía Intercambio Comercial Con Con los Mayas Todavía Algunos dicen Como que sí Como que no Pero pues Ya hay evidencias De que Al tener ciertas Similitudes Entre unas ciudades Y otras A tanta Distancia Pues obviamente Hubo Un intercambio Cultural Pero en fin Estamos hablando De un juego De mesa Y Pues está representado Eso ¿No? Cómo se fueron Expandiendo Ya saben Todavía es un misterio Cómo fue Que de pronto Del apogeo La ciudad Se fue Al olvido Que de hecho Los mismos Aztecas Imagínense Cuántos siglos Ya pasaron Los aztecas Fueron los que Decían que Teotihuacán Era la ciudad De los dioses Por el Tamaño De su ciudad Y de sus Construcciones Pero cuando ellos Llegaron Pues ya En sus crónicas Dicen que la ciudad Ya estaba En el olvido Pero en fin Muy buena calidad De componentes Como les digo Si son Un poco Este Si somos un poco Especiales Con los juegos Con el maltrato Que se lo toco Recomendaría Poner esto En O una bolsita Más gruesa O en un recipiente Plástico Porque Anda ahí Fileteando Las cosas Y pues Ese es el contenido De La expansión Teotihuacán Era de la expansión O la expansión Para Teotihuacán Llamada Era de la expansión Bueno Muchas gracias por verme Cuídense mucho Y nos vemos Vamos Vamos.